La Dama de la Madrugada Eran casi las 3 de la madrugada, cuando aún no había mucho ruido y todo estaba en santa calma. La mayoría de la gente dormía. El señor Candelario despertó súbitamente antes de lo acostumbrado. Una horrible pesadilla posiblemente lo habría exaltado y ya no pudo conciliar nuevamente el sueño. Él trabajaba en la ordeña y jornaleaba. Ella vivía con su esposa, la señora María, allá por la colonia Rubén Domínguez, en el municipio de Tejistepec, en una casa modesta de paredes de barro y techo de tejas rojas, que con mucho esfuerzo y sacrificio habían construido. María untó algunos solotes y pedazos de leña, le puso petróleo y prendió fuego en el fogón para hervir café de olla, hacer y recalentar unas tortillas duras de maíz hechas a mano del día anterior y ponerle al menos un poco de frijoles para que Candelario no se fuera con el estómago vacío a trabajar. A la luz del fuego que desprendía el fogón, Candelario empezó a vestirse tranquilamente para irse a trabajar, mientras su esposa le dejaba una taza de café hirviendo en la mesita de madera, en su pocillo azul de peltre que había comprado en una feria de mayo del pueblo. Con la barriga llena, machete envainado y amarrado a la cintura, y sombrero del lado bien puesto a la cabeza, se despidió de su esposa María, chiflando una canción y acompañado de su siempre fiel amigo, El Pinto, un perrito cariñoso y alegre. Con el cielo aún estrellado, los rayos de luz de la luna proyectaban las siluetas de Candelario y El Pinto sobre el suelo de la calle aún no pavimentada. Hoy sí nos caímos del petate, le dijo Candelario al Pinto. Mientras ellos andaban en esa solitaria madrugada, sus pasos escuchaban al pisar las gravillas del suelo, ese sonido característico semejante al masticar los chicharrones de cerdo. De pronto, el fiel y cariñoso Pinto se inquietó y empezó a ladrar como si hubiera visto algo o a alguien, que en ese instante no era muy visible porque las sombras de los mangos criollos lo tapaban. Recordemos que antes, frente a la barda de la escuela primaria Luis Echevarría Álvarez, había árboles grandes de mangos criollos, y cuesta abajo, no muy lejos, había, o hay aún, un pozo grande de agua, donde la gente podía lavar o acarrear agua libremente para su hogar. Haciendo memoria, recuerdo que al desbordar el pozo, nadaban en las orillas algunos pececillos que le llamábamos pepescas. Regresando a la historia, el Pinto ladraba y ladraba, pero de pronto salió huyendo, como conejo, con rumbo desconocido, muy seguramente regresándose a la casa. El siempre fiel y cariñoso amigo, ese día dejó solo al buey Candelario. ¿A dónde vas, Pinto? Le gritó con fuerza y enojado Candelario al perro. Fue entonces que Candelario desenvainó el machete con una rapidez, y abrió los ojos como un becerro, pero empezó a sentir como su piel se erizaba poco a poco, como cuando te empieza a ganar el miedo, y al girar la vista hacia donde había ladrado antes el Pinto, vio una silueta de mujer vestida de blanco, como suspendida en el aire. Su cabellera era totalmente negra y larga. Alcanzó a ver rápidamente una parte del rostro, no con mucha nitidez. Vio que tenía una palidez excesiva, como cuando te maquillan de blanco. Por momentos su cabellera larga le cubría la cara a esa dama misteriosa, esbelta y seductora. Al cruzarse las miradas, Candelario sintió un frío tremendo que le cubría todo el cuerpo. Casi sin poder moverse, había quedado paralizado, posiblemente del miedo, casi hipnotizado. Involuntariamente Candelario caminaba hacia la dama que le hacía señas con sus manos delgadas y blancas, que fuera hacia ella. Conforme avanzaba Candelario, se acercaba más y más a la dama. Hasta que de pronto, se acercaron ambos muy estrechamente. Y fue entonces que él vio como la cara de la supuesta hermosa dama, se iba transformando rápidamente en forma calavérica. Y fue así como Candelario, pudo reaccionar y volver en sí. Confundido y espantado, corrió como nunca en su vida hasta su casa. Dejó tirado y olvidado el machete y el sombrero. Sin casi poder hablar, le contó a su esposa María lo sucedido. María enojada lo regañó. Le dijo que si seguía de coqueto, se le aparecería la mujer de la madrugada. Fue así que Candelario me contó su historia. Fue así que le gustaba ver a las mujeres que hasta el ojo la bailaba. Yo por si las dudas, mejor me porto bien. Y si me encuentro una dama hermosa en la madrugada y me llama, mejor me salgo corriendo. No vaya a ser la dama de la madrugada que se le apareció a Candelario. Me comentan que otros la han visto salir allá por el panteón y la colonia Guadalupe Victoria. La fallecida. Relato proporcionado por Sandra Guzmán. Para algunas personas, las casas en donde viven se convierten en parte de ellos. Sobre todo si en ese sitio pasaron toda su vida y tuvieron momentos felices en compañía de familiares y amigos. Algunos por diferentes circunstancias se ven en la penosa necesidad de abandonar su hogar y vivir en otra parte. Pero a pesar de marcharse, dejan su esencia entre las cuatro paredes, añorando regresar algún día. Es una promesa que se hacen y esperan cumplir algún día, incluso después de la muerte. Ahora conoceremos el caso que vivió Sandra Guzmán, una chica que junto a su familia llegaron a rentar una casa, la cual no tenía fama de estar embrucada. De hecho, llevaban algunos días habitándola y nada normal había sucedido. Hasta que un día ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras mirábamos una película, escuchamos que tocaron a la puerta. Y al abrirla, miramos a unos hombres acompañados con una carroza. Traían a velar un rato a su mamá en la casa, pues ahí vivió durante muchos años. Fue impactante vernos de repente rodeados de personas desconocidas y escuchar el llanto de dolor de los hijos. Estuvieron media hora, pero nos quedamos nerviosos, incrédulos, por lo que había sucedido. A la semana de haber pasado por esta situación, ocurrió lo siguiente. Eran las cinco de la tarde y me encontraba en el patio lavando. Escuché unos pasos. Pensé que era mi mamá porque eran unos tacones, pero se me hizo extraño que regresara tan pronto. Así que volteé para preguntarle por qué había llegado temprano. En lugar de mi madre, vi de espaldas a una señora chaparrita, de cuerpo robusto, con vestido café oscuro y un rebozo negro en la cabeza. Ella entró al cuarto de mi mamá, pero ya no escuché pasos. Solo que iba muy rápido y giró hacia la izquierda. Corrí para alcanzarla, pero en cuanto entré a la habitación, ya no estaba. Salí muy asustada. De esta forma comenzaron las primeras manifestaciones paranormales en la casa. Sandra había sido la primera en ver a esta mujer, pero no le comentó a su familia ante el temor de que la creyeran loca. Días después sería su madre quien tendría la oportunidad de ver a la misma mujer. Poco después, una noche mientras mamá dormía, escuchó que abrieron la puerta de la habitación y miró a una mujer con las mismas características como la que había mirado días atrás. Ella iba derecho hacia mi madre. Pero casi al llegar, la mujer giró de nuevo hacia la izquierda. Mi mamá ya no supo nada de la mujer. Vecinos y familiares describieron exactamente a la señora que habían llevado a velar días antes. No había duda alguna. Era la mujer que mi mamá y yo habíamos visto entrar a la habitación. Este caso nos demuestra que no necesariamente debe morir la persona en la casa que habitó por años para manifestarse en ella. Mucha gente fallece en hospitales o en accidentes de carretera y se hacen presentes en los que fueron sus hogares o bien en sus lugares de trabajo. El hecho de que velaran a esta mujer en la que fue su casa fue el detonante para que ella se manifestara al poco tiempo y de igual forma dejó de hacerlo conforme pasaron los días. ¿Acaso al morir tendremos la oportunidad de recorrer por última vez los lugares que marcaron nuestra vida? La mujer que se quitó la vida estando embarazada Regresando al tema de la mujer de blanco ¿De quién podrá tratarse? ¿Será en verdad la llorona o podría ser otro espectro? A cuatro casas donde se dio el encuentro del joven electricista con esta mujer ocurrió una desgracia. Una chica que había rentado un cuarto en una vecindad terminó por suicidarse cuando su novio la abandonó. Ella estaba embarazada y pronto daría a luz. De hecho, cuando los paramédicos llegaron a recibir el reporte le abrieron el vientre tratando de salvar a la criatura pero era demasiado tarde. Poco después de este lamentable hecho llegaron Alejandra y René a rentar el mismo cuarto Tenían menos de un año de casados aún sin hijos El dueño para nada les informó que ahí se había ahorcado una joven pues tal vez esto no sería de su agrado Sin embargo, a los pocos días de estar viviendo ahí notaron algunas cosas raras De repente les llegaba el aroma de un perfume que no les parecía familiar o bien encontraban la ropa desacomodada en especial la ropa de la mujer Los reclamos al dueño de esta vecindad no se hicieron esperar pues le dijeron que seguramente cuando ellos salían a trabajar algún inquilino o él mismo se metía a osmear ¿Les falta algo? ¿Les han robado algo? Les preguntó al dueño Nada, pero es molesto que alguien se meta cuando no estamos El casero les aseguró que nadie más tenía la llave de ese cuarto y que él no hacía ese tipo de cosas Ellos no quedaron muy conformes Esperarían a que se cumpliera el mes de renta para buscar otro sitio La tarde transcurrió sin contratiempos La pareja se distrajo viendo una película y se durmieron temprano porque al día siguiente tenían que trabajar Alrededor de las 4 de la madrugada Alejandra se despertó al sentir algo de frío Por un momento creyó que se le había olvidado cerrar una de las ventanas Cuando abrió bien los ojos observó, gracias a la luz que entraba de una lámpara a una mujer parada a un lado de la cama Alejandra sintió un escalofrío enorme al momento de verla pues la intrusa estaba inmóvil y observándola fijamente Como pudo despertó a su marido y le dijo Ahí está una mujer El esposo tardó en reaccionar y cuando lo hizo, ella ya no estaba Al verlo espantada que estaba su esposa René se levantó de la cama y recorrió el departamento buscando a la intrusa pero no había nadie La única puerta por la cual se podía ingresar estaba cerrada con los pasadores y el seguro No había modo que alguien abriera desde afuera a pesar de tener la llave Quizá lo soñaste Le dijo él al no encontrar una explicación Alejandra sabía que no había sido así pero ante el temor de que la creyera loca aceptó esta posibilidad No pasaron muchos días para que René por fin la viera Una tarde ya casi para anochecer René llegó del trabajo y se recostó en la cama Alejandra no estaba Había ido a la casa de su madre y él tenía que ir por ella a las nueve de la noche Mientras estaba acostado hecho bolita y con la cara hacia la pared Escuchó unos pasos que se acercaban hacia él Creyó que se trataba de su esposa Después sintió que se acostaron con él en la cama Incluso percibió como el colchón se hundió por el peso En ese momento recordó que estaba solo que no podía tratarse de Alejandra El terror se apoderó de él y no podía moverse El ser o la cosa que fuera seguía a su lado René comenzó a rezar un padre nuestro Fue lo único que se le ocurrió en ese momento Esto dio resultado pues sintió como se levantó de la cama y escuchó de nuevo sus pasos alejándose No volteó de momento Seguía espantado y no quería ver qué cosas se le había acostado a un lado Se levantó de la cama por temor a que esto se repitiera y se alistó para irse de ahí Estaba más espantado que Alejandra cuando a ella le tocó verla René escuchó de nuevo las pisadas pero sin esperar más salió a prisa del departamento Esa noche no durmieron ahí Se quedaron en la casa de sus suegros después de que René le contara a Alejandra lo que había sucedido Lo que había sucedido La decisión de René y Alejandra fue la de no volver más a ese departamento tan solo para recoger sus cosas El dueño del inmueble no se sorprendió ante la noticia pues sabía que había algunas manifestaciones sobrenaturales en este lugar El cual permaneció desocupado por al menos tres meses Durante ese tiempo se escuchaba que una mujer cantaba Era con mayor frecuencia durante la madrugada También se escuchaban que caminaban y reían algo irónico al saber cómo fue el desenlace de esta mujer El propietario sentía miedo al escuchar el canto Pero no hizo nada por llamar a un sacerdote o alguien que le rezara a la difunta René y Alejandra se enteraron al final de la tragedia que ahí había ocurrido y se marcharon ese mismo día a otro departamento El propietario por fin llamó a un sacerdote y le pidió que bendijera no solo este departamento sino toda la casa para erradicar cualquier mal Esto dio resultado Pues meses después rentó de nuevo el lugar y ya no hubo más incidentes de este tipo Hoy en día cada vez que paso al frente de esta casa recuerdo este incidente y no dejo de sentir tristeza por la chica ¿Suicidarse al estar embarazada? ¿Acaso sus papás también la abandonaron? ¿Ella por fin estará descansando en paz? Dios quiera y así sea Un trágico fin que dejó marcada la historia de una casa Aquí en Atizapán de Zaragoza El café en Atizapán de Zaragoza El café en Atizapán de Zaragoza Gracias por ver el video.